Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfada hoy tu alma y corazón, entregale lo que Él te pide y su espíritu vendrá. Sobre ti vida nueva Él te dará. Cristo, oh Cristo. Ven y llename, Cristo. Ven y llename de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza aquí. Con dulzuras entregamos nuestros seres. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús. Y abundante vida nueva tendrás en Él. Cristo, oh Cristo. Ven y llename, Cristo. Ven y llename de ti. Ven y llename, Cristo. Ven y llename, Cristo. Ven y llename, Cristo. Ven y llename de ti. Ven y llename, Cristo. 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 Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.